Del 26 de diciembre al 31 de enero de 2024, 139 centros educativos ubicados en las 27 regionales de educación ofrecerán el servicio de alimentación para la población estudiantil que lo amerite. La Dirección de Programas de Equidad informó que más de 10.000 estudiantes se beneficiarán con el servicio. Más del 90% de los centros educativos se ubican fuera del gran área metropolitana, principalmente en distritos de bajo desarrollo relativo, territorios indígenas, zonas costeras y fronterizas. En la zona sur son varias las instituciones. En el caso de la regional de Pérez de León serán las escuelas Ida Jorón, Chinaquichá, Santa Fe, Veracruz y el Colegio de San Antonio. En la grande de Terrabas son Bocobata, San Vicente, Bellavista, Concepción, El Vergel, Doriseta Stone, San Rafael, Rogelio Fernández Güell, Santa Cruz, Las Brisas, Calienta Tigra, Liceo Concepción, Las Rosas, Liceo Buenos Aires, Bacobdi y el Liceo Rural Jimbacá. Y en Coto, La Amistad, Ana María Guardia, Coto 52 y el Liceo Rural Santa Rosa. Esta medida está respaldada por la ley número 9435, Ley para Fortalecer el Programa de Comedores y Nutrición Escolar y Adolescente, y se declara de interés público. Los comedores escolares estarán abiertos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, sirviendo almuerzos del menú institucional. Los comedores estudiantiles abrirán en periodo de vacaciones. Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa. Los estudiantes beneficiados provienen de todo el país, de todas las direcciones regionales del MEP. Más del 95% de los centros educativos y beneficiarios se ubican fuera del GAM, principalmente en distritos vulnerables socialmente, territorios indígenas, zonas costeras y fronterizas. En total, son más de 10 mil estudiantes que se benefician de este programa, en escuelas y colegios en todas las edades. Los comedores escolares abren de 11 a.m. a 1 p.m., sirviendo almuerzos nutritivos. Pero los comedores van más allá de solo alimentar, combaten la desnutrición, fomentan buenos hábitos alimenticios y respaldan el aprendizaje y bienestar estudiantil. Esta acción está respaldada por la Ley 9435, siendo un compromiso con la nutrición y la educación. Los comedores en vacaciones son posibles, gracias a la dedicación y colaboración de las cocineras, juntas de educación administrativas y personal docente y administrativo del MEP. El bienestar y la educación de cada niño es prioridad y a través de esfuerzos colectivos como este, es que hacemos realidad esta vida. Además, los centros educativos que participen en este programa operarán contra liquidación, es decir, atenderán a los estudiantes y posteriormente presentarán las facturas para su respectivo pago. Para garantizar la transparencia del proceso, los centros deben llevar un registro de los beneficiarios diarios, presentar facturas y una certificación final para el proceso de liquidación. Esta modalidad de operación permite que más centros educativos se sumen a la iniciativa, aumentando la cantidad de comedores disponibles para los estudiantes durante las vacaciones.